Le mando un saludo para Chepina Chepina que me dijo ya está cerca de la capital de allá de los Culichis, así le dicen a los de Culiacán y a toda la banda de acá de Sinaloa les mando un saludo, muchísimas gracias por seguirnos como dijo el taxista de Durango, en el nombre sea de Dios seguimos aquí en Sinaloa mire no cargué gasolina en ese pueblito porque pues no había el servicio pero traía mi reserva afortunadamente porque quién sabe cuánto falte para Culiacán y pues nos quedamos sin combustible pero aquí me detuve en este pedacito afortunadamente No, 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 no. 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 Vamos a ver Vamos a ver si este señor nos toma El ayuda Porque parte de este viaje es este Parte de este viaje es ayudar a la gente No, vete para allá Por acá Espérate Ven acá No le hace nada, no le hace nada Bájate, vete para allá No Lo vi caminando, ¿para dónde va? Voy para allá de Culiacán ¿Para Culiacán? Espérate, ¿es viajero usted? Sí Ok Es que mi perro se espanta muy feo Le voy a dar para el pasaje Sí Para que se ayude Es que lo vi que iba caminando Me voy a dar este dinero ¿Cómo se llama usted? Me llamo este... Claro ¿Y por qué camina? ¿Nomás de viajero? Sí, nomás de viajero Es que voy caminando Y muy que de... O sea, a veces ya yo... No hay que ir a un barco No hay que ir a casa No hay que ir a la zona allá Bueno ¿Y de dónde viene? Vengo de allá de México ¿De la Ciudad de México? Sí ¿De dónde? De allí en la calle... De la calle carretera que... De la carretera que... Que dale izquierda para allá Para allá de México Sí Disculpe que no lo puedo llevar Pero es que es perro Se pone como loco Este... Le... Ayudo con ese dinero Sí, amigo El dinero me lo mandan de Estados Unidos Y yo lo voy entregando a la gente Sí Bueno, muchas gracias Vete para acá No le hace nada Espérate ya Esto no lo puedo yo llevar Porque este perrito Se pone como loco Con la gente desconocida Pero le dejé el dinero Ahorita digo ¿Quién me dio ese dinero? Pues de una vez lo digo María Hernández Este... De Nueva York Me dio 100 dólares Le di 500 pesos Al señor del caballo Le doy otros 500 al señor Y todas le sobran a ella Mil pesos Así que yo iré entregando Radio Mojada Como en Nat Geo The choice Is yours The choice is yours Breaking theDS To do No sirzer